Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para la celebración de Reyes no puede faltar la tradicional rosca. Las mejores son las que se preparan artesanalmente, como en esta panadería de Jalisco que tiene más de 120 años elaborándola. ¿Usted ya partió su pedacito de rosca? La tradicional es preparada artesanalmente. El amasado se hace con harina, azúcar, huevo, pasas, nueces, y lo que no puede faltar, el invitado especial. Uno, dos, tres o hasta veinte monitos, dependiendo del tamaño de la rosca o lo que pide el cliente. Posteriormente se coloca la suculenta preparación en un horno de ladrillo, para que tenga ese sabor especial que deleita el paladar del comensal. Hay que trabajar duro para satisfacer la demanda. El 5 y el 6 de enero es un promedio de 600 roscas. Los jóvenes están trabajando la tradicional rosca, pero esta panadería es histórica. Esta panadería nace desde 1841, y bueno, ya ha pasado por varias generaciones. Siempre se ha empezado haciendo el mismo tipo de bolillo, el bolillo tradicional, el que se ve de este lado, y bueno, también pan dulce. Más de 122 años cocinando pan artesanalmente, tradiciones apopan que se pasa de generación en generación. Mi papá fue quien nos enseñó a elaborar el pan artesanal. Aproximadamente tengo trabajando unos 18 años. Aproximadamente empecé cuando estaba en la secundaria, y generaciones son 5. Aquí se elabora el virote salado para la deliciosa torta ahogada. Virote salado que es tradicional de aquí, de la zona de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. Obviamente el virote, perdón, fleima. Y el pan dulce, el pan dulce tradicional, la bola dulce que también es parte de la tradición de aquí de Zapopan. En esos más de 122 años, rara vez se ha dejado a los clientes sin pan. Con imágenes de Iván Orozco, desde Jalisco, Adriana Luna, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!